Solo una noche soli No puede ser posible que ese sea yo Hoy muchos de ustedes crearon canciones con mi voz Con inteligencia artificial Y por eso estaré reaccionando a algunas canciones Que yo nunca canté Si les gustaría una parte 2 de este video Sigan haciéndome más canciones con mi voz Ya que me encanta, tienen todo mi permiso Dicho esto, empezamos Bien, nos encontramos por acá y esta es la primera canción que tenemos La noche más linda, tengo ya el chat acompañado Mientras mis aventuras, vamos a ver que ha cantado este robot Y acá se supone que empieza Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí perdón que yo ¿Bro? Yo nunca concedo Te confesé que no conseguí de pasar No sé, o sea Tira un aire, tira un aire Va por ahí, pero no me convence O sea, como que lo siento un poquito robot Un poquito, un poquito robot A ver el coro, me ha intrigado el coro Libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo Porque aquel momento No llevo grabado De mi pensamiento Parece que tiene una pepa de palta metida en la garganta, ¿sabes? O sea, va por ahí Le doy un 5 de 10 Va por ahí, va por ahí Pero por acá tenemos La siguiente canción que se llama Night Dancer Esta de acá Sí me sorprendió un poquito Porque esta de acá sí se parece Cuidado, eh Cuidado 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 No, este, este ya me da miedo Este ya, tengo que admitir Este ya, este ya da un poco de miedo Con alguien especial ¿Qué parece? Es como que al comienzo sí parece Pero no sé, es un poco raro ¿Tú qué opinas, gato? Un poco raro, amigo Lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más Me estoy sorrojando, amigo Me estoy sorrojando Es que ahí me sale un gallo Es que yo canto eso Me sale un gallo En una noche tan solida O sea, no, no, es que no Es que no puedo chat, perdón No puedo En una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de Luna te acompañará Te acompañará En una noche solitaria te habito Espera, espera, espera Lo va a sacar, lo va a sacar Mi voz está hecha para ser youtuber, creo Es una voz melodiosa Pero para conversar No, no, no la veo cantando Ya, basta, basta, amigo Ya, no puedo más Siguiente canción Listo No puede ser otra vez lo mismo Night Dancer Solo una noche solitaria y habitual Pero con Star Solo una noche sol Basta, basta Basta, por favor, basta ¿Qué es eso? Esto no es Star, eh Esto no es Star Está ni en pedo es Star No, no, amigo, no Revivió la música Por ejemplo, el chat No, eso no es Star, amigo ¿Con quién estoy cantando? Eso no es Star Perdón, perdón Star no habla así, o sea O sea, yo conozco a Star Y Star habla como un niño chiquito gordito Así habla Star Star no habla Esto es Siri cantando Esto no es Star La melodía que baila Bueno, este hombre ¿Este hombre qué te puedo decir? Acá sí no Acá sí se parece Se parece un poquito En una noche tan solitaria Como lo habitual ¿Sabes cómo quién habla? Habla como Karma La bella luz de luna Que acompaña Ay, este habla como estúpido Habla como un pel***o este directamente No, no Ok, cámbianme esta enana Cámbiamelo por un niño chiquito gordito Y te lo compro Siguiente Ojo, ojo, ojo Que esta es buena Mil horas Esta es clásico, eh Lo hace frío Y estoy lejos de acá Ok, esta me da miedo Cuidado que esta se parece Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Amigo, esta se parece un montón Esta línea se parece un montón Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Más desentonado Yo me pregunto Para qué sirven las guerras Yo me pregunto Para qué sirven las guerras ¿Crees que este hombre canta mejor que yo? Y soy yo Mil horas Como un perlo Otra vez Como un perlo Bueno, acá ya se fue el choto Listo, lo intentó Está bien, eh Está bien Me gustó mucho el comienzo Este es el que más se parece 9 de 10 Me ha gustado este, muy bueno Capitán Gato IA Cover Un pato ¡Ojo! Yo cantando un pato Pero me imagino que esto será sin el micrófono saturado ¿No? Un peto Un peto Que va cantando alegramente Cuac, cuac Cuando se encuentra un lindo pato Miam, miam Para cantar No, lo siento mucho Lo siento mucho Esto no soy yo Este es un 1 de 10 Esto no soy yo Literal, es Capitán Gato Depresivo Es Capitán Gato con Depresión A ver el coro El coro me intriga Empezó a cantar Cuando quería Vaya, vete al choto No, no cantas como yo Lo siento Cero de 10 Ay, Dios mío Solo una noche solitaria y habitual Ok De niño chiquito gordito a chica de anime Es una evolución interesante Se puede mejorar con... Yo sigo... Bueno, yo sigo... Yo sigo... Me da miedo... Es que me da miedo como hablo Con alguien especial Ay, Dios Este, este da miedo, eh Este se parece Bueno, ¿ustedes qué opinan de este? Este está un poco... Está un poco mejor que lo anterior De mi sucia habitación Estoy cansado Wait, ¿esa que está cantando Es Star o soy yo? Sin saber a dónde ir Star tiene voz de hombre Pero tipo, hombre de anime, ¿sabes? De esos hombrecitos Que tienen la voz media aguda No puede ser Tengo la voz más aguda que Star Yo soy el que hace los agudos Y está haciendo los graves No puede ser Ven, ven Estoy cantando más agudo Ay, Dios mío Soy la chica en la canción No me lo puedo creer A ver, a ver, a ver Todo se va a definir En quién hace el agudo El A ¿Sabes? El A El A Quien haga el A de la canción Ahí se define Se viene, ¿eh? En una noche solitaria Yo habituado Yo conozco Lo hicimos ambos No me lo puedo creer Ok, listo Cero, cero Porque me pusieron como la mujer Cero Chao ¿Qué es esto? Amar como tú Capitán Gato y Acover Ojo Amar como tú ¿Cuál es esta? Y pudiera Comenzar a hacer La mitad De lo que crees De mí Cualquier cosa Podría ser Y podría Pender Amar Ok, este Este me da miedo, ¿eh? Tal vez Capitán Cantante Es canon Tal vez debería ser Cantante De baladas ¿Qué te hace Pensar Que especial Soy? ¿Por primera vez? Le mete el video ¿Qué? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? Yo no soy Capitán América Yo no soy Spiderman Yo soy Capitán Gato Está bueno, está bueno Este me ha gustado Este es mi favorito hasta ahora 10 de 10 Cero te la ha sacado, ¿eh? Tremendo Ok, ojo con este Ojo con este Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos No, loco ¿Qué recuerdos? Cuando hacía historias de Reddit, amigo No me lo puedo creer En el momento que te vi No Ok, se me fue toda la nostalgia Listo, lo intenté, chicos Se me fue toda la nostalgia ¿Por qué canto tan desentonado? Todas las canciones cantando bien ¿Qué es esto? En el momento que te vi No Imagina que... Bueno, me pusieron cantando para el choto, amigo 1 de 10 Lo único que me gustó es hacerlo del comienzo Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima Adiós Eh, recuerda mis palabras Esto con autotune se arregla Si alguien quiere hacerlo con autotune Háganlo, tienen todo mi permiso No quiero eso para ti Capitán Gato Cover Esta no sé cuál es Todos siempre dicen que la vida es un tesoro No, 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 perdón No, no Todos siempre dicen que la vida es un tesoro En el planeta Siguiente No me lo puedo creer Capitán Gato Cover En español chafa de Five Nights at Freddy Frank Sinatra Arrancó un poco desentonado De ahí se arregló Pero bueno, se inició Siempre debías tocar La mierda ¡Hala, Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me están metiendo por la boca, amigo En esta parte No, amigo En este siento que me están metiendo cosas por la boca ¿A qué me están poniendo? Siguiente ¡Ojo! Cover de Cupid Esta canción es buena Ok, bueno Era buena Hasta que entré yo Siguiente canción La cumbia de los vaqueros Capitán Gato ¡Woo! ¡Eh! 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 ¡Cómo dice, loco! ¡Esa nota! ¡Eh! ¡Dale, gato! Bueno, no está mal No se parece tanto a mí Pero, bueno Se defiende, ¿sabes? Se defiende un toque Vamos a caballo Tengo cuatro patas Y luego los enví Pa' todos Vamos a una fiesta Pa' Tony Pero lleva Lleva mucha botiquín Ah, no se parece Le doy un 4 de 10 Pero me gusta la canción Siguiente Nos ponemos sentimentales, gente Con una canción En la cual lo vas para A las que yo termine llorando Revivió la música, gente Revivió la música Atentos Estos últimos Tengo que admitir Que así no se parecen A ver el coro Espera, ¿qué? ¿El coro? ¿El coro? ¿Hasta ahí está bien? ¿Sigue bien? ¿Ok? Ok, listo Se fue el choto Muchas gracias Capitán Gato Otro día Tómate un paracetamol Arreglate la garganta Y hablamos Siguiente Las siguientes canciones Por parte de Chico La primera Capitán Gato Cantando a casa pete Hey, Juan Guarneso La concha de tu madre ¿Por qué no te buscaba Una vía, papi? Parece a Moncoclo, amigo Parece a Moncoclo hablando Te vengo a poner La basura en su lugar ¿Por qué no te vas a la mierda Y te dedica a otra cosa? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Velanova Rosa pastel Me da miedo esta canción Esa mujer La madre de Tocitos Vamos a escuchar el coro ¿Les parece? Vamos a escuchar el coro Solamente el coro Nada más Solamente el coro ¿Qué tal? Porque tengo voz de mi niñita Yo No No Quiero ser Es que la cantante es mujer ¡Ah! El farsante Ozuna Cuidado con Capitán Reggaetón No me lo puedo creer Si se parece No me lo puedo creer Que se parece Extraño tu aroma en la cama ¿Qué dejas cuando entras y sales? No me lo creo ¿Dónde quedaron los besos? Y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo Desde que te fuiste de aquí Eres la única persona Que te quiero Encima de mí Si todavía me amas Como antes Ya nada me parece Interesante Yo sé que Que te lo soy un farsante No sé si no puedo enamorarme Bebé Amigo Este es God Este es increíble Me encanta El farsante Ozuna Mejor dicho El farsante Capitán Gato No me lo creo Capitán Gato Versión rap rápido Rap God Eminem NHL Superstab on Xp Se viene loco Pasamos Dame de tu vida De tu tiempo ¡Ojo! ¿A mí este es igual? Dentro de tu somos el momento Que me obligues Otra vez Créelo Mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras Esta noche Ir a bailar Un cha 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 Yo te puedo enamorar ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Loco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡El momazo más bueno del mundo! Cuidado, gente Llegué a la grasa Temblando de miedo Y te pedí el perdón Porque no soy el Pepe Te confesé que no soy el niño del oso Que no soy el niño del oso Tus besos eran solo mi... Ok, última canción Shadow Freddy Pero cantado por Magma No me lo puedo creer Es lo mismo Es lo mismo Ven, escucha Cuidado Shadow Freddy Vuelta el ruedo ¡No! ¡Jajajaja! Tu tímidez Puesto y tus complejos No me lo creo Déjame escapar Llegas lejos Amigo, lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Bueno, gente Espero que les haya gustado este video Si les gustaría una parte 2 Viendo las canciones de mis amigos Con inteligencia artificial Dejen un like Y dejen un comentario Para traer una parte 2 Esto es sobre mi parte Y tienen al chat Mi nombre es Capitán Gato Lanzo el poto Los giro mucho Chao Gracias